Entonces ya vendría el tema de las conversiones numéricas Si hacemos de decimal a binario, acordaros que es el método huevo, huevera Entonces nos da un número en decimal, nosotros podríamos hacer la sucesiva división entre la base del binario y vamos cogiendo los restos al revés Y nos daría el número binario, pero como esto ya os digo, para números pequeñitos Pero para números que son grandes, pues te puedes aquí eternizar Si no lo puedes hacer con calculadora, claro Y ese es el rollo, que para cualquier examen, CCNA o de redes, el que sea No os dejan tener absolutamente nada O sea que esto se tiene que hacer de, incluso os diría hasta a veces de memoria Porque sin papel y boli pues también es un poco complicado Debéis aprenderlo así, independientemente de que luego en la vida real Pues están las calculadoras, vale, y te lo calculan y tal Lo mismo para las subredes, vale, cuando veáis subredes pues os pasará lo mismo A ver, tendréis que aprender a hacerlas a mano Aunque luego hay mogollón de calculadoras de subredes en internet Que obviamente no te vas a poner a hacer eso a mano Bueno, entonces si me dan un número en decimal o en binario Yo puedo utilizar esta tabla y calcular cualquiera de los dos números aquí Si me dan un número decimal, yo lo que tengo que pensar es que el número que me dan es mi huevera Y que estos números que están aquí, que son los pesos en decimal correspondiente a elevar la base binaria Serían los huevos que caben en mi huevera, vale Así que si me dan el número 1724, como en este caso Pues yo tengo que venir aquí, vale Y decir, pues 2048 huevos caben en mi huevera No, es un 0 ¿1024 huevos caben en mi huevera? Sí, es un 1 Y resto este 1.024 de este 1.700 Bueno, si lo tengo aquí De este 1.724 Me quedan 700 Me voy al siguiente número ¿512 huevos caben en mi huevera de 700? Sí, pues le pongo un 1 Y se lo resto a los 700 que me quedaban 188 me quedan ahora, ¿verdad? Pues voy al siguiente número ¿256 huevos caben en mi huevera de 188? Pues no Así que le planto un 0 Me voy al siguiente número ¿128 huevos caben en mi huevera de 188? Sí, pues le pongo un 1 Y se lo resto Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que obtenemos el último número, ¿no? Hasta que el resto es 0 Bueno, lo que me queda aquí, ¿vale? Sería 0 Esto sí, para indicar que es binario Porque este número podría ser decimal Podría ser octal Podría ser hexadecimal ¿No? Porque todos tienen ceros y unos Así que tenemos que indicar, ¿vale? La base en la que estamos Para el único que no se indica Es para los números decimales O sea que si tú a mí me pones este número Y no me indicas, ¿vale? Que es una base binaria Pensaría que es un número decimal El caso contrario Que sería convertir de binario a decimal Es que te dan un número binario Pues coges y lo pones en esta tabla De derecha a izquierda Y sumas los pesos que están a 1 Sí, a ver, si yo tengo el número binario Pues podría hacer lo contrario Si antes para calcular el decimal El binario desde el decimal Hecho sucesivas divisiones entre 2 Pues si ahora lo que quiero es calcular El binario en decimal Pues tendré que multiplicar, ¿vale? Por 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, etc, etc, ¿vale? Esta es una forma también Pero insisto que también para un número Bueno, para estos no tanto, ¿vale? Pero para un número grande Pues se puede complicar Pero nosotros lo que ya tenemos es esta tabla aquí ¿No? Que ya están hechos estos cálculos, ¿no? Y entonces lo que hacemos es coger este numerito Lo pondríamos aquí, ¿vale? Quedaría aquí Mil, 1, 0, 0, 0 Y simplemente sumamos los pesos que están a 1 Que en este caso sería el que corresponde aquí al 8 ¿Vale? Así que ese número sería 8 En decimal, ¿no? Lo mismo que si hago el cálculo completo La lista de reproducción, ¿vale? De todas las conversiones ¿Vale? Que están ahí explicadas cada una por separado Un número de esa decimal nos sirve para representar muchos números Con menos números Es decir, representamos muchos números binarios Con un número menor de números en hexadecimal Los números hexadecimales, ¿vale? Están en base 16 Son 16 números Como contamos posiciones, ¿vale? El número máximo sería 15 Porque contamos desde el 0 hasta el 15 16 posiciones Y los números hexadecimales van del 0 ¿Vale? Que aquí puse 1 Del 0 al 9 Y de la A a la F Siendo la A correspondiente en decimal A10 La B a 11 La C a 12 La D a 13 La E a 14 Y el F Un número máximo que es 15 Esos son correspondencias, ¿vale? De hexadecimal a decimal Así que un número de hexadecimales Está compuesto, ¿no? De letras, ¿no? Hasta la F Y números Simplemente entendiendo esto Que si tenemos un número que tiene 16 posiciones Yo puedo hacer una relación O establecer una relación Con el sistema binario Y es que 2 elevado a 4 Son 16 Y este 4, ¿vale? Lo que me quiere indicar Es que para crear un número hexadecimal Necesito 4 números binarios ¿Vale? De ahí que hagamos estas mini cajitas Que no es más que esta misma tabla grande Pero solamente con 4 posiciones Donde ponemos arriba sus pesos 2 elevado a 0 Que es 1 2 elevado a 1 Que es 2 2 elevado a 2 Que es 4 2 elevado a 3 Que es 8 Y si yo sumo 8 más 4 Más 2 Más 1 Que sería lo equivalente A poner todos estos cuadraditos Con un 1 Pues me dará el número máximo de hexadecimal Que es 15 Que sería una F ¿Vale? Entonces Si quiero convertir Un número hexadecimal a binario Es muy fácil Porque simplemente Ya sé que cada número hexadecimal Corresponde a 4 binarios Y que el número máximo, ¿no? Que es 15 Y que los pesos son 1, 2, 4 y 8 En este caso 71A Que igual hay que indicar la base Aunque aquí se ve que es hexadecimal ¿Vale? Pero hay que indicarla Porque si fuera 7, 1, 0 ¿Vale? Pues puede ser igual cualquier número La A Sabemos Que en decimal Es lo mismo que 10 Entonces 10 Sería De estos números Que yo tengo aquí Que puedo usar Sería sumar 8 Más 2 Pues en el 8 Pongo 1 En el 2 Pongo 1 8 más 2 son 10 Ya tengo este número Y el resto Se queda 0 El 1 Pues 0, 0, 1 ¿No? Que es 2 elevado a 0 Que es 1, ¿no? Esta posición Y el 7 ¿Vale? Serían los 3 bits Primeros A 1 Porque sería 1 Más 2 Más 4 Que serían 7 Y el otro Lo puedo poner o lo puedo no poner ¿Vale? Lo he puesto por seguir aquí la línea ¿Vale? Pero los ceros a la izquierda Pues en principio No tienen valor En principio ¿Vale? Yo lo pondría ¿Vale? Porque luego en electrónica En diversas operaciones ¿Vale? Que se hacen con números binarios Hay ceros a la izquierda Que sí indican cosas Entonces bueno Yo lo pondría Independientemente De que numéricamente ¿Vale? No aporte ahí nada ¿Vale? Pero ya os digo Que puede tener Para nuestro equipo Para nuestro ordenador ¿Vale? Un 0 a la izquierda Después de un Y después un número binario Puede tener un significado Puede tener un significado Por ejemplo De que ese número Sea positivo o negativo A lo mejor Este 1 indica Si tuviera aquí 1 Indica que este número Es positivo Y si tengo aquí un 0 Puede indicar Que este número es negativo ¿Vale? Entonces yo lo pondría De hexadecimal Bueno hemos pasado De hexadecimal a binario De binario a hexadecimal Pues simplemente De derecha a izquierda Voy haciendo grupos de 4 Y voy sumando los pesos Que están a 1 Con el sistema este De las 4 cajitas Si quisiera pasar Un número hexadecimal A decimal O decimal A hexadecimal Tengo que tener en cuenta Que con este método Siempre tengo que pasar Por el binario ¿Vale? Es decir primero Convertiría el número En binario Y después O bien a hexadecimal O bien a decimal ¿No? Según lo que me pida Esto era Más de 1 En su momento estaba claro Sí, sí, ¿no? En su momento estaba claro No, está muy claro El número O sea Sistema de numeración decimal 10 posiciones De 0 a 9 ¿No? Sistema binario Tiene dos posiciones Que son 0 y 1 Sistema hexadecimal 16 posiciones ¿No? De 0 a 1 Y de la A a la F ¿No? Que son los 15 números ¿No? Bueno, los 16 números Decíamos entonces Que para convertir Un número decimal Por ejemplo A binario Utilizábamos el método Este huevo huevera ¿No? Que era El que hemos hecho antes ¿No? Si quiero convertir Este número 75 a binario ¿Vale? Pues voy a ir buscando Aquí números Que sumados Me den 75 O hago esto Lo que más fácil lo sea ¿Vale? Es decir 75 espacios Aquí en mi huevera Pues busco los huevos Que caben ahí 64 ¿Vale? Caben en 75 Lo resto Y sigo buscando números ¿Vale? Hasta que completo Hasta 0 Que está puesto aquí Buscar en la tabla Un número Menor o igual a 75 Si lo encontramos Ponemos en la tabla Un 1 Y lo restamos Del 75 ¿Vale? Y así sucesivamente De binario A decimal Pues sería lo mismo ¿Vale? Yo cojo este número Lo planto en esta tabla De derecha a izquierda Y sumo los pesos Que están A 1 Y ese es mi número Decimal Y en el caso Del hexadecimal Pues lo que acabamos de ver ¿No? El método este De las cuatro cajitas Por cada número Hexadecimal Ejemplo de pasar Hexadecimal A decimal Pues acordaros Que siempre hay que pasar Por el binario Entonces Me cogería Este número hexadecimal Como yo sé Que cada número De hexadecimal Son cuatro números binarios Lo calculo Pues uno es uno La que es diez ¿No? Pues sería Ocho más dos ¿No? Y me queda Uno cero Uno cero Este número Ahora al completo Lo paso a la tabla grande Y aquí en la tabla grande Y aquí en la tabla grande Cojo los pesos Que están a uno Y los sumo Número decimal A hexadecimal Pues lo mismo Pues calculo el decimal Con el método huevo huevera O simplemente Buscando los números Que sumados Me den este número Una vez que tengo el binario Pues de derecha a izquierda Hago cajitas de cuatro Y calculo Tu número hexadecimal Pues aquí Esto es todo ceros Pues es un cero ¿Vale? Aquí tendríamos Ocho más cuatro Que son doce Pues si me voy a La tablita Que me corresponde aquí A los números Eh Hexadecimales ¿Vale? Sabemos que En el caso del diez Sería una A Once es una B Doce es una C ¿Vale? Y así hasta el quince En este caso ¿No? Sería una C Ocho más cuatro ¿Vale? Que son doce Pues este sería Mi número hexadecimal Recordaros que tenéis Estas tablitas ahí De correspondencias Que bueno A veces Pues facilitan la vida También Para hacer los cálculos Lo que pasa Igual que un examen Esto no se puede usar No se puede usar Porque no lo puedes traer Lo gente Pero tú no te lo puedes dibujar Ahí en tu O tienes que estar todo en tu mente Eh Pues a ver Eh Tiene que estar todo en tu mente Sí Claro Porque si me lo sé Me molesta ¿Qué cojones le voy a dibujar? ¿No? Tiene que estar todo en tu mente Mira Si estáis registrados En la página del Cisco Yo no sé si lo llegamos a usar aquí O no Eh Hay un juego Que se llama Binary Game Que es como el Tetris Creo que no Pero de las que puse aquí Eh Las que más nos interesan Son o la Ant O la Or ¿Vale? Una sirve para Calcular Eh Si estamos en la misma red O si se ha hecho Subnetting Es decir Para calcular La máscara Y la otra Para calcular La red en la que estamos ¿Vale? O sea Esta El Ant Sería para calcular La red en la que estamos Esta sería ¿Vale? Para ver Eh La máscara Y bueno Básicamente son Eh Las puertas lógicas Que se usan En la electrónica ¿No? Básicamente Tendríamos en este caso En la puerta A Dos entradas ¿No? Que pueden tener valores De 0 y 1 Y una salida Esta puerta lógica Lo que hace es Multiplicar ¿Vale? Los valores De la entrada Para darnos Una salida Y esta sería Su tabla de la verdad Que básicamente Pues es Eh La operación Hecha ¿No? Eh Los valores posibles Que tenemos De entradas Y de salidas ¿Vale? Pues son Ceros Y unos Pues 0, 0, 0, 1 1, 0, 1, 1 ¿Vale? Porque no hay más combinaciones Así que si multiplicamos 0 por 0, 0, 0 por 1, 0 ¿Vale? Todas Las salidas Serán 0 Siempre que Haya Un 1 a la entrada O que Los dos valores ¿No? Sean 0 Y siempre que Y siempre que El valor de entrada Y el de salida Sea 1 Habrá un 1 A la salida Eh En este caso Aquí Eh Lo que Lo que Estábamos haciendo Era la operación De multiplicar ¿Vale? Nuestra dirección IP Por nuestra Máscara de red Y lo que nos tiene que dar Es la dirección De red Es decir Aquí me daría 192 168 1 0 A ver Una dirección IP Que tiene Una máscara natural ¿Vale? No hace falta Hacer estos cálculos Porque Nos va a dar Siempre la La misma red Pero si quieres Eh Saber dónde Empieza Dónde acaba Una red Cuando se la ha hecho Subnetting Pues esta operación Nos ayuda a eso Y en el caso De la puerta OR La puerta Lo que hace es Sumar los valores De entrada ¿Vale? Para producir una salida Las combinaciones Son las mismas 0 0 1 1 0 1 1 Y la salida Lo que nos está diciendo Es que siempre Que haya un 1 A la entrada El valor de salida Será 1 Y por tanto Si hay 0 ¿Vale? Pues el valor Será 0 Duda Preguntas existenciales Si tú tienes Una puerta lógica AND Que multiplica Solamente habrá Un 1 A la salida Cuando los dos valores De entrada Sean 1 Y en el caso De la puerta OR Que lo que hace Es sumar Pues siempre Que haya Un 1 El valor De salida Será 1 Bueno Esto Era simplemente Que no nos tocaba O sea Esto no es para Nosotros Ahora Del subnetting ¿Vale? Pero bueno Si Reconocer Que si yo tengo Una dirección IP ¿Vale? Que venga así Con este número Aquí Que sepa Que se le ha hecho Subnetting Porque este numerito Después de la barra Indica La cantidad De unos Que están En la máscara De red ¿No? En este caso 29 unos Y lo normal ¿No? Sería que en una clase A hubiera 8 unos En la clase B hubiera 16 Y en la clase Hubiera 24 Entonces Esos son Las máscaras Naturales Si veo Otra cosa Diferente A eso Pues ya sé Que se le ha hecho Subnetting Hacer subnetting Pues hacer Subnetting O supernetting ¿Vale? Que es O hacer redes Más pequeñas O hacer redes Más grandes Es decir O coges Bits De la red O coges Bits Del host De la red ¡Suscríbete!